Este domingo por la tarde la televisión pública le rendirá homenaje a uno de los más importantes escritores de lengua hispana como fue Ricardo Piglia, con la proyección de la película 327 cuadernos. Un documental estrenado hace no mucho, si no recuerdo mal fue durante el año 2015, dirigido por Andrés Ditela sobre los diarios de viaje de Ricardo, los diarios de vida de Ricardo Piglia. Diarios que comenzó a escribir a partir de sus 16 años, en un momento de crisis personal y familiar, y a partir de ahí fue acompañando su vida y al mismo tiempo la vida de la Argentina, la vida política, social, hasta en sus relatos o sus ideas, desde el golpe militar del 55, también cuando su propio padre fue preso, y todas las cosas, los acontecimientos que fueron pasando en Argentina aparecen en esos diarios a través de la mirada de Ricardo Piglia. Una suerte de cápsula del tiempo de 50 años de historia argentina, donde también, por ejemplo, está su parecer con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, las experiencias guerrilleras de los años 70. Esta proyección será a las 17.30 de este domingo, y les repito, se llama 327 cuadernos, una muy buena manera de recordar y de revivir las palabras de Ricardo Piglia.